El teatro se inaugura el 26 de mayo de 2010 y en la programación siempre ha habido tango, es un género recurrente, creemos quienes tenemos la responsabilidad de programarlo, que en esta ciudad hay un público siempre muy interesado en la música del tango, en el baile y por eso tenemos una programación que todos los años hemos presentado artistas del tango. En 2010 hicimos una mirada hacia la ciudad de Buenos Aires muy en clave tanguera, invitamos al ballet de Mora Godoy, esa grandísima bailarina, vino Cecilia Roseto, el maestro Mederos. Yo creo que el maestro Mederos ha estado tres o cuatro veces en este teatro, en las diferentes versiones que él tiene, que es orquesta típica, trío, sexteto también. Hemos tenido a Daniel Vinelli, entre otros muchos artistas, pero en 2017 decidimos crear un festival especial con carácter bienal y que esta es la segunda edición. ¿Qué queremos? Como tener la posibilidad de que el público pueda ver en profundidad lo que es el tango y que además al término de las funciones pueda gozar de una milonga, que sea de verdad toda una noche de tango cuando vengan al Teatro Mayor. Este año tenemos una orquesta de base que es el sexteto de Andrés Liniewski, que es la orquesta de base de los tres conciertos y le vamos dedicando la noche, cada noche son tres noches, a algo muy en particular, digamos, para que la gente pueda disfrutar con mucho mayor dimensión lo que ofrecemos. La primera noche se llama la noche de los bailarines. En el festival pasado tuvimos a los hermanos Macana, este año tenemos a los hermanos Filipeni, porque como los tangueros saben, el origen del baile empezó siendo de hombres, el origen del baile en el tango. La primera noche, como decía, se dedica a los bailarines, la segunda a los bandoneones y la tercera noche va a ser un encuentro con el maestro Mederos. Aquí lo vamos a tener en esa versión del trío que es absolutamente maravilloso, porque el tango cuando se toca en un trío tienen que ser muy virtuosos y el maestro Mederos para mí es el más virtuoso de todos los bandoneonistas que hoy hay en Argentina. ¿De dónde viene su gusto por el tango? Yo creo que viene desde la infancia, viene de mi padre, él oía tango en la casa, estaba siempre muy actualizado con los temas del tango. Yo me acuerdo el tema este de Gardel, que había muerto en Medellín y en fin, eso sonaba mucho en la casa. Mi padre era un hombre muy melómano, mucho más de música clásica, pero también en temas de tango. Y de ahí me fui aficionando y he tenido muchas responsabilidades en la vida que me han permitido tener la oportunidad de conocer, de programar, de trabajar con muchos de los más grandes artistas del tango. En fin, yo amo Buenos Aires, lo amo de una manera inmensa, es una de las ciudades que más disfruto, que conozco bien, que camino por sus calles, voy con cierta frecuencia por razones de trabajo. Y bueno, lo que quiero transmitir aquí con la programación del Festival Tango Mayor es esa riquísima, esa singularidad que es el mundo del tango en Argentina. Esto que hace que los jóvenes, los mayores, todo el mundo se una en una sola expresión, en una sola emoción que es bailar y escuchar tango. ¡Gracias!